Por tener un corazón de oro y ser humilde y sencilla, amiga y hermana rociera, todo un honor para mí ser parte de tus amigos. Hoy te dedico esta poesía, que desde el fondo de mi corazón rociero, deseo que te guste. Tú que caminas sin ver, sin parar en las esquinas, solo pensando en la fe, que a tu corazón domina, solo pensando en la fe, que a tu corazón domina. Y largo es tu caminar, mientras te dure la vida, tu sueño es alcanzar, que el mundo viva feliz, que nuestro Dios te bendiga. Tú que caminas sin ver, derechito a la rocina. Derechito a la rocina, tú que caminas sin ver, derechito a la rocina. Derechito a la rocina, sin que la arena te importe, ni el calor ni la fatiga. Y largo es tu caminar, mientras te dure la vida, tu sueño es alcanzar, que el mundo viva feliz, ser eterna peregrina. Tú que caminas sin ver, las maldades de la vida, tú que caminas sin ver, las maldades de la vida. Las maldades de la vida, injusticias que tu fe, no las quiere como amiga. Injusticias que tu fe, no las quiere como amiga. Y largo es tu caminar, mientras te dure la vida, tu sueño es alcanzar, que el mundo viva feliz, que reina en paz la justicia. Tú que caminas sin ver, y entre sueños y sueños vive, tú que caminas sin ver, y entre sueños y sueños vive. Y entre sueños y sueños vive, dándole gracia a Dios, y adorando a nuestra Virgen, dándole gracia a Dios, y adorando a nuestra Virgen. Y largo es tu caminar, mientras te dure la vida, tu sueño es alcanzar, que el mundo viva feliz, y que nuestro Dios te bendiga.